dos camionetas que rinden que tienen fuerza potencia en precios diferentes por eso vamos a hacer algunas comparaciones para que veas cuál de las dos es mejor imagínate que quieres comprar una ford raptor estas son camionetas muy caras en los concesionarios puedes encontrarte precios cercanos a los 90 mil dólares es bastante dinero por una camioneta sin embargo yendo a la subasta podemos encontrar ocasionalmente raptor en buenos precios hasta en 15 y 20 mil dólares y estamos hablando de camionetas del año 2020 2021 hasta 2022 porque tienen algunos dames cualquier rayón en las puertas porque quizás los dueños no tenían una cochera y tenían que dejarlo fuera aparcado en las calles y la pintura empieza a ponerse un poquito opaca en la subasta de automóviles podemos conseguir cualquier tipo de vehículo en buenos precios en la post venta además que si lo que buscas es un homer si te gustan estas camionetas grande y vas al concesionario vas a notar un precio por encima de los 100 mil dólares hay algunas homer que pueden costar hasta 150 mil dólares es carísimo ir al taller tendrás una factura altísima si es que tiene que llevar este vehículo hasta el taller además que es un coche utilizado para dos cosas momentos ocasionales ya que por su tamaño no puedes conducirlo especialmente en las ciudades pero si fue construido para andar en campo para cruzar riachuelos y para hacer algunas competencias de fuerza como es la comparación entre la efe 150 raptor de ford y la homer dos vehículos potente con mucha fuerza una diferencia de precio cercana a los 50 mil dólares mientras la efe raptor está costando 80 90 mil dólares tenemos una homer entre los 120 y los 150 mil dólares las ventajas y las desventajas de ambas camionetas son que la efe 150 raptor es un vehículo mucho más liviano que la homer puedes mirarlo en las especificaciones del concesionario que se encuentran en la parte baja de la puerta delantera del conductor además la homer está hecha para ser un vehículo todoterreno esto aguanta lo que venga podemos estar trepando por encima de una montaña por encima de una piedra podemos incluso navegar en el agua con este vehículo y no pasará absolutamente nada su motor está completamente sellado y no permitirá la filtración de agua con el aceite las últimas novedades que hemos tenido es que en el 2023 tenemos dos camionetas nuevas la efe 150 raptor vendrá con un motor más grande más potente y muchos más caballos de fuerza la homer por igual vendrá más equipada mayor tecnología interior que eso es importante saben que las últimas homer que habíamos tenido en el mercado son un poco rústica más bien fueron hechas para competir en fuerza el nuevo homer será más ligero un poco más liviano con la misma cantidad de caballos de fuerza pero con una modernidad que no había venido a ninguno de los nuevos homer la industria automotriz se dio cuenta del valor del negocio hay otra camioneta muy buena que está a punto de salir y es la ram ram viene con un nuevo proyecto un prototipo heavy duty para hacerle presión a la efe 150 raptor y a las homer quisiéramos ver estas tres camionetas compitiendo en la carretera para ver así cuál de las tres se maneja mejor teniendo un remolque enganchado no te olvides que cuando vayas al concesionario a adquirir un vehículo nuevo lo piense dos veces porque allí tendrás que pagar el monto completo de facturación del concesionario y si es un vehículo que vas a utilizar ocasionalmente es mejor comprarlo con grandes ofertas y esas las podemos obtener en la subasta donde podemos comprar y adquirir vehículos semi nuevo y por un precio bastante barato que le darán valor a tu adquisición de tu nuevo vehículo no se olviden que al adquirir un coche de segunda mano sabemos si este es bueno si tiene poder en su motor y si sus interiores fueron de buena calidad que es muy importante a la hora de hacer la adquisición en un concesionario si el vehículo es nuevo no sabemos por qué somos los primeros en utilizarlo pero cuando compramos un coche usado podemos estar completamente seguro allí sabremos esencialmente cuáles son sus especificaciones para qué está hecho qué tan bueno es cuánto puede durar sin tener que llevarlo al taller a hacer reparaciones y si el precio que pagué por él valió la pena definitivamente así que la nueva camioneta efe 150 raptor y la homer llegaron para quedarse con el mercado automotriz y nosotros podemos conseguir la de segunda mano en un precio cómodo no se olviden suscribirse y dejarnos un like